Era un abogado francés, solvente, ejemplo de orden y rectitud, y cuando su esposa tuvo el quinto hijo, falleció en el parto, y aquel padre de familia empezó a cambiar de temperamento. Algunos dicen que quizás enloqueció, lo cierto es que pidió dinero a sus vecinos para algunos negocios en Alemania, regresó, volvió a salir y un día no apareció más. Los hijos de aquel matrimonio fueron repartidos entre sus familiares, uno de ellos se llamaba Maximiliano, Maximiliano de Robespierre. La historia de la revolución francesa no podría ser comprendida sin este personaje, brillante orador de muy severa educación religiosa, al que lo llamaban el padre del pueblo. Tras los confusos acontecimientos de la revolución francesa, Robespierre fue ganando espacios hasta convertirse en la máxima autoridad y el poder absoluto. Para lograr sus objetivos, Robespierre se erigió como el perfecto y el incorruptible, como el más austero y como el vigilante de la moral pública, y no vaciló en instaurar un régimen de terror que la historia no puede olvidar. Y en su paranoia purificadora, ninguno de sus amigos escapó de la guillotina. Unos por radicales, otros por indulgentes, otros por sospechosos de lo uno o de lo otro. Y en medio de su fanatismo sin límite, en su actitud demencial, Robespierre llegó aún más lejos. Para ambientar su oficio macabro, estableció que la religión era la columna vertebral y el fundamento espiritual del Estado. Entonces Robespierre instauró por decreto el culto a Dios, y ordenó que en cada pueblo se quemaran estatuas que simbolizaban a los ateos y al ateísmo. Entonces se instauró un régimen de terror con espías y delatores, con millares de comités implacables en toda Francia, que llevaron a la muerte a más de 45.000 personas al año. Pero todo poder se desgasta, y en un momento, ante las presiones populares, la Convención Nacional ordenó su captura. Y ese mismo pueblo que antes lo llamara Padre del Pueblo, ahora exigía su cabeza. Y así Francia también se purificaba del más sangriento de sus purificadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!